Estamos iniciando desde el 29 de abril, que es la distribución de leña fraccionada. Esta logística implica, al menos tenemos 140 viajes que hemos estado diagramando, llegando hacia distintos puntos de la provincia. Y lo importante es que también nos estamos anticipando para que justamente la leña llegue seca, en condiciones, priorizando lo que son los productores locales para la compra de estos insumos calefaccionantes, lo que hace toda una rueda en la que justamente podemos acompañar también, activando la producción o esta etapa productiva. Hemos iniciado la distribución en Maquinchau, en El Caín, en Manuel Chueique, en Pilcanilleu y en Mencue. Y la próxima semana seguimos por el resto de los parajes y comisiones de fomento de la provincia. Así que, bueno, muy contentos de poder justamente anunciar que el esfuerzo estuvo concentrado en poder llegar a más puntos en esta oportunidad, asistiendo a 2.400 familias, con un presupuesto de 84 millones de pesos. Tengamos en cuenta que estos 84 millones de pesos están distribuidos en lo que es transferencias y lo que es la compra directa de la leña.